Si te mueves, pierdes. Todos conocemos este clásico juego, pero en México lo llevaron a otro nivel, con un toro enfurecido. Básicamente consiste en colocar mesas y sillas en el centro de la plaza de toros, donde los participantes deberán sentarse como si nada estuviera pasando. El problema es que liberan a un toro bastante enojado. El objetivo es simple, el último que quede en pie, gana.